bien chicos bienvenidos una vez más a la asignatura principios de procesos empresariales como ya me conocen soy su docente tutor y guía en esta asignatura y en esta oportunidad vamos a conocer un poco acerca del proceso administrativo bien comencemos el proceso administrativo es un conjunto de fases o pasos a seguir para darle solución a un problema administrativo en él encontraremos asuntos de organización dirección y control para resolverlos debe contar con una buena se debe contar con una buena planeación un estudio previo y claramente tener los objetivos bien claros para poder hacer del proceso lo más fluido posible y entendible bien este proceso está compuesto por cuatro partes el proceso administrativo que son planeación organización dirección y control bien entremos a conocer cada una de ellas empecemos con la planeación esta es la primera fase de este rompecabezas dentro de ella se siguen los siguientes pasos investigación del entorno e interna planteamiento de estrategias políticas y propósitos así como de acciones a ejecutar en el corto y medio y largo medio y largo plazo bien básicamente lo que hace lo que se hacemos en esta fase de planeación es establecer esas metas estrategias definir estrategias políticas desarrollar planes implementar estrategias es decir planear cómo vamos a llevar a cabo este proceso administrativo continuemos con la segunda en la segunda fase encontramos la organización bien esta segunda fase es un conjunto de reglas cargos comportamientos que han de respetar todas las personas que se encuentran que se encuentran dentro de dentro de nuestra organización la función principal de la organización es disponer y coordinar todos los recursos disponibles como son humanos materiales y claramente los recursos financieros a eso hago referencia cuando hablo de toda esta estrategia organizativa continuemos con la tercera fase en la tercera fase en este rompecabezas y que dentro de ella se encuentra la ejecución de los planes la motivación la comunicación y la supervisión para alcanzar las metas de la organización Pero cómo me preocupo yo o cómo hago yo, cómo garantizo que estoy haciendo una buena dirección. Yo tengo que entrar en ese rol de líder y no de jefe y saber guiar y dirigir a mi equipo de trabajo para que consigan los objetivos propuestos y vayamos encaminados todos hacia la misma dirección. ¿Sí? Entonces, por último, pasamos a la cuarta fase que corresponde a el control. Esta es la fase de cierre y es la función que se encarga de evaluar el desarrollo general de una empresa con el fin de corregir, mejorar y formular nuevos planes. Es decir, todo ese control, esa evaluación y desarrollo general que yo hago a todos, a cada uno de los procesos mencionados anteriormente. Bien, pero continuemos conociendo un poco más acerca de cada uno de ellos. En cuanto a la planificación, organización y dirección y control, podemos decir que esta planificación consta de metas, objetivos, estrategias y planes. En cuanto a la organización, podemos decir que es la estructura y la administración de los recursos humanos. En cuanto a la dirección, allí es donde encontramos toda la motivación, liderazgo, comunicación, comportamiento individual y comportamiento de grupo o equipo de trabajo. Y por último, en esta etapa de control, ahí sí tenemos las medidas, las normas, las comparaciones y toda la acción que llevamos a cabo durante todo el proceso administrativo. Bien chicos, hasta aquí, en esta oportunidad, eso era básicamente lo que quería compartir con ustedes, unos conceptos básicos acerca del proceso administrativo. Como ven, no tiene mayor complejidad. Los invito a que estén muy atentos al material que se carga a la plataforma y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Gracias!